Queremos agradecerle a nuestra gente de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Siempre nos tienen al tanto con las informaciones. Culminó la promoción La Casa del Ahorro 2021 con más de 11 millones de pesos en premios. Ellos nos enviaron una nota. Durante más de 20 años la entidad financiera ha formulado el ahorro en sus socios. Con estas promociones y concluye la promoción 21-22 con más de 11 millones en premios. Ha entregado más de 60 millones en las últimas seis ediciones. Así es. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos ACAP dio cierre formal a la edición 21-22 de su tradicional promoción La Casa del Ahorro. Con la distribución de 11 millones de pesos en premios a los depositantes que resultaron ganadores de los sorteos. La premiación cuyo sorteo final se realizó en presencia de ejecutivos y directores de la institución así como de la de un notario público fue transmitida por las redes sociales institucionales desde la torre corporativa ACAP en Santiago como medida para salvaguardar la salud de los clientes y allegados a la entidad ante la presencia de COVID-19 en el país. Por más de dos décadas la Asociación Cibao ha mantenido esta promoción que impulse el ahorro y el alcance de las metas financieras familiares al igual que las de los asociados y clientes de manera individual. También continuó diciendo la nota que nos envió nuestra gente querida de la asociación que Ninoska Suárez, gerente de mercadeo de ACAP, felicitó a los ganadores de los diferentes premios y dijo que uno de los pilares y promesas de la entidad financiera siempre ha sido apoyar con educación e impulso el buen uso de los recursos financieros y contribuir a la materialización de los sueños de los dominicanos. La Asociación Cibao ha entregado más de 60 millones de pesos en las últimas seis ediciones de la promoción La Casa del Ahorro con premios de distinta naturaleza alrededor del territorio nacional. Durante el periodo de la promoción se realizaron sorteos quincenales de cuatro premios en efectivo de 25 mil pesos cada uno, un carro Toyota Aja 2022 cada mes y dos apartamentos como premio final, uno para los clientes de la zona norte y el otro para los clientes de la zona sur y este del país. Acerca de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos ACAP, fundada en el año 1962, es una entidad que promociona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas respaldados por las experiencias y las competencias de su personal, así como por un mercado compromisorio o compromiso hacia la sostenibilidad. Dentro de los productos y servicios que ofrece están cuentas de ahorro, préstamos hipotecarios, de consumo y comerciales, tarjetas de crédito, líneas de crédito, entre otros. Muchísimas gracias a nuestra gente de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos ACAP, a su departamento de comunicaciones en la persona de Isleni García y a Nadalín Franco Caro, estratega de coordinación de producción, mediáticos y consultores, por hacernos partícipes de esta información. Gracias a nuestra gente de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ya está aquí, no se muevan. Continuamos.